Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no se puede ingresar a dicha página y se mencionaba que había sido Nintendo por medio de una denuncia del DMCA. Tiempo después se dijo que era un troll, pero ahora la prensa especializada gringa menciona datos muy interesantes que voy a compartir con todos ustedes. Presta atención, vamos a ello. Bueno, como pueden ver en esta página especializada de videojuegos y tecnología y gaming, dice lo siguiente. JITLAG confirma que ha eliminado a Suyu, un Ford del emulador de Nintendo Switch. La compañía dice que simplemente está siguiendo su política de eliminación de DMCA. Cuando yo leí esto me quedé sinceramente frío. Continúan diciendo, es posible que Nintendo no necesite demandar individualmente a los emuladores para que desaparezcan y llevarlos a la clandestinidad. Hoy el JITLAG cortó acceso al emulador de Nintendo Switch llamado Suyu y deshabilitó las cuentas de sus desarrolladores. Después de recibir lo que parecía un correo electrónico aterrador de forma de una solicitud de eliminación de DMCA. JITLAG revisó un aviso de eliminación de la DMCA de un representante titular de los derechos y siguió nuestro proceso estándar, descrito aquí. Lo cual un portavoz llamado Kristen Butler menciona que Suyu era una bifurcación de JUSU, el emulador que Nintendo demandó con éxito. Pero no se trata de que Nintendo tenga ahora los derechos sobre el código de JUSU o tal vez incluso de Nintendo. Nintendo no necesariamente ganó los derechos del código de JUSU en su acuerdo y JITLAG no lo dijo a Teberge que Nintendo está detrás de la eliminación. En dicho documento se muestra que la demanda se hizo por medio de correo electrónico. Tiempo después esta sería recibido por colaboradores de Suyu. En cambio, como puede ver en el correo electrónico anterior, uno de varios compartidos del Suyu de Discord publicó anteriormente que quien envió la solicitud de eliminación está tratando de aprovechar como JUSU supuestamente violó el DMCA 1201 para aludir las medidas de protección técnica a Nintendo. Continúan diciendo No soy abogado, pero un par de abogados me dijeron que hace dos años una solicitud de eliminación válida del DMCA debería contener técnicamente identificación del trabajo protegido por derechos de autor, el cual alega que se infringió y que la DMCA 1201 no es el mismo que la DMCA 512, que cubre solicitudes de eliminación. Además Suyu ha afirmado que no incluye las mismas medidas de ilusión de JUSU. Pero estos abogados también dijeron que es válido o inválido. No necesariamente importa mucho, ya que la plataforma como JITLAG no tiene que alojar nada que no quiera alojar. Puede que no valga la pena invertir tiempo y esfuerzo en rechazar una solicitud de eliminación no válida de la DMCA. Para proteger algo que tal vez ni siquiera les interese proteger. Especialmente si la alternativa podría ser que Nintendo te represente una demanda real. Y aquí por supuesto nos muestran la imagen, ¿no? Que se cayó la página y salió el famoso código 404. Que ya les dije que eso literalmente es el número de la muerte para las páginas web. Continúa mencionando JITLAG no respondió de inmediatamente a una pregunta. Si es política de la empresa deshabilitar las cuentas de los usuarios antes de darle la oportunidad de eliminar sus proyectos o presentar una contranotificación de la DMCA. Suyu parece haber encontrado ya un nuevo hogar. Hace aproximadamente una hora. Y su líder escribió lo siguiente Seguramente alojaré una copia del código. En este momento otro miembro ya había clonado el repositorio en jit.suyo.d Wow señores, esta historia es simplemente alucinante. Yo solamente con leer esto ya me emocioné mucho. Esto parece una maldita película señores. Literal y no es broma. Fuerzas malignas del más allá que quieren destruir a un emulador. Los programadores luchando y batallando para que eso no ocurra. Wow, una reverenda locura y a la vez alucinante. Pero ahora vamos a ver, ok, dicha página o repositorio que han creado para que incorporen, por supuesto, ahí el sistema de jit.suyo. Hablo del emulador, por supuesto. Vamos a verlo, chicos. Sí, como pueden ver, este vendría a ser el repositorio. Y como pueden observar, esto está completamente fresco. Si bajamos un poco, vamos a encontrarnos a Suyu. Que nuevamente ya está de vuelta, chicos. Pero ya no sería en Jitlag, sino está en Jik. Para las personas que no sepan qué es Jik, te lo describo rápidamente. Jik viene a ser un sistema de control de versiones distribuido gratuito y de código abierto. El cual es diseñado para manejar todo tipo de proyectos pequeños, hasta proyectos muy grandes, con velocidad y eficacia. Algo muy parecido como el Jik Hack, Jitlag. Y bueno, en este caso viene a ser Jik. La verdad me parece algo muy, muy interesante. Y bueno, chicos. Ahora sí podemos dar la bienvenida nuevamente al emulador Suyu. Y bueno, chicos. Ya está. Esto sería toda la información. Sinceramente, me encantaría saber tu opinión personal acerca de toda esta trama película. O llámalo como tú quieras. Porque la verdad, esto se pone muy, pero muy interesante. Para concluir, señores. Solamente quiero mostrarles algo para la gente que no le haya quedado claro, ok, esta información. Minutos después, el programador del emulador. Limonada dijo lo siguiente. Teberch y Jitlag confirmaron que la denuncia del DMCA fue una fuente real. Bueno chicos, saquen sus propias conclusiones. Yo por mi parte solamente diré, bienvenido Suyu. Ahora solamente queda esperar cómo va a terminar, ok, toda esta película. Hasta aquí toda la información de tus emuladores favoritos. Espero que este video te haya gustado. En fin, yo soy Carlos Cosimo Veraculor y esto es Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. Adiós. 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 ¡Gracias!